¡Qué padre, ¿no? Claro, por una vez no tenemos... Porque el cocodrilo es el villano, es el que puede amedrentar a Bárbara en el alma. Si no, se les molesta nuestra plática, si quieren se vayan a tomar un agua, no es bronca, ¿eh? De verdad, sí, por supuesto. Porque tienen una cara, sí, con el lleno, a ver a qué hora terminan estos güeyes. Vamos, sí, pues, perdóname, maldito. Chihuahua, maldito. ¿En qué plan estamos, qué cosas? ¿En qué le va a pasar o qué? ¿Ya te vas a casar y estás de un carácter espantoso? ¿En serio? Chihuahua, maldito. Para dentro de ocho días, ¿verdad? Ahora sí que para dentro de ocho días se casan, ¿verdad?